¡Cobre la cancha! ¡A ver, argentinos! Bueno, el Club Atlético Argentino es el único invitado a participar del Mundialito 2018 que se realizará en Barcelona, España. Es el único invitado a nivel nacional. Compiten con equipos de los cinco continentes, son 20 chicos los que viajan. Necesitamos y pedimos la colaboración de todos los mendocinos a sumarse en este proyecto para que los chicos puedan viajar, para que los chicos puedan cumplir sus sueños. Trabajamos realizando eventos, rifas. El próximo domingo 18 de febrero vamos a realizar un bingo también en el cual invitamos a todos a participar y a colaborar donando cualquier premio. Lo que sea nos va a servir para el bingo. Se van a encontrar con equipos como Barcelona, Juventus, Esparta de Moscú, Real Madrid. Necesitamos la colaboración de todos para ayudarnos a ir a un Mundialito, ahí a España y jugar con chicos de otros países. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!